Hola, buenas noches, voy a mostrar brevemente cómo construir una ecuación simple en Excel. Primero, tengo una columna que en este caso, es la columna B, la cual va a mostrar un número aleatorio entre 1 y 4. En las siguientes columnas, se van a mostrar signos y números aleatoriamente, pero dependiendo del número de la columna B, así en las columnas de la derecha se va a mostrar la variable de la ecuación. Por ejemplo, si en la columna del valor, es 4, entonces la variable, estará en la posición 4. En este tipo de ecuaciones la variable, estará de un solo lado de la ecuación. Construiré los dos lados de la ecuación con estas funciones, pero solo en un lado, voy a dejar variable, la cual puede estar en cualquier posición de 4 en una expresión. En las siguientes columnas, en este caso columnas V y V doble, voy a concatenar los resultados de las columnas donde he colocado datos. Luego en la columna X, hay una expresión que me da, un número aleatorio entre 1 y 2. Finalmente en la columna Y, voy a colocar la concatenación de las dos columnas V y V doble. Si el valor de la columna X, es 1, la parte que tiene la variable, irá a la izquierda de la ecuación. Si el valor, es 2, la parte que tiene la variable, irá en el lado derecho de la ecuación.